En el 2009 editan Torné do Adeus en Sao Paulo Que con este DVD hubo muchas especulaciones que si salía, que si no salía, que las cámaras, que se había arruinado, que no sé qué Bueno, pero se hizo esperar un año y fue editado a la ventana Contiene, no sé, como 25 temas Cariño mío, aún hay algo, celestial un poco de tu amor, otro día que vas, se lo parecer, hoy que te vas, solo quédate en silencio inalcanzable y no puedo olvidarte Live at the world tonight, sálvame este corazón, tu amor, no pades empezar desde cero, solo para ti, me voy, queda detrás, bésame sin miedo, nuestro amor tras de mí y rebelde Grabado el 29 de noviembre de 2008 Y tiene este libre Soporte Cristian Maite Dulce Christopher Anaí Y adentro, el interior, este Este es el número de ventana, el interior, este es el número de ventana, este es el número de ventana ¡Gracias!